Soy jalisciense, señores, de Cunar de Mastianense Lugar que me vio nacer y por sus calles correr En ese pueblito hermoso también yo me enamoré De una mujer muy bonita, qué belleza de mujer En ese verde esmeralda, color de ojos tan divinos Cuántas veces me miré en la niña de los mismos Y tomados de la mano por veredas y caminos Anduvimos muy felices, cuantos besitos nos dimos Soy jalisciense, señores, soy de Temastián Pueblo que huele al amor de Barbecho de Juamil En donde siempre sembramos nuestro frijol y maíz Y al cosecharlo gozamos en ese pueblo feliz Ser de Jalisco es ser leal Y con gusto lo presumo Pero ser de Temastián es orgullo de uno mismo El que nació en ese pueblo Entiende bien lo que vivo Y para nuestro botón Si recuerda esto conmigo Esas charreadas bravías Junto con sus coleaderas Esos cortes de cantera Donde se labran las piedras Música Esa fiesta patronal Que se pesteca en enero Música Y esa avenida santuario Que va derechito al cielo Música Soy jalisciense, señores, soy de Temastián Pueblo que huele al amor de Barbecho de Juamil En donde siempre sembramos nuestro frijol y maíz Y al cosecharlo gozamos en ese pueblo feliz Música